El cardenismo, culminación y conclusión de la Revolución Mexicana Lorenzo Meyer La violencia revolucionaria fue la característica política dominante en el México posterior a 1910. Tras la caída de Porfirio Díaz, presidente de México por más de 30 años, el choque de los diferentes grupos que entonces se disputaron el derecho de dar forma al futuro de México fue muy violento. Una lucha extensa e intensa que originalmente se libró entre revolucionarios y contrarrevolucionarios y después entre las diferentes facciones en que se dividieron los revolucionarios, carrancistas contra villistas y zapatistas. Poco a poco un nuevo orden fue estableciéndose con la supremacía militar del carrancismo, con una nueva constitución, la de 1917, con espasmos de violencia como fue la Guerra Cristera de 1926 a 1927, con un nuevo ejército, con organizaciones obreras y campesinas, centrales de trabajadores como la Cromo o las Ligas de Comunidades Agrarias, y con la formación de un gran partido político del gobierno, el Partido Nacional Revolucionario o PNR. México empezó a vivir una cierta normalidad y para 1934, cuando tuvo lugar la elección que llevaría a la presidencia a un joven general de división, Lázaro Cárdenas del Río, de 39 años, originario de Jiquilpan, Michoacán, y exgobernador de su estado, México casi estaba pacificado. Y hay que subrayar el casi, pues a mediados de la década de los 30 tuvo lugar la segunda cristiada, y los rebeldes cristeros. Los comicios presidenciales de 1934, como la decena de elecciones presidenciales que le seguirían entre 1940 y 1994, no fueron realmente eventos cívicos donde el voto ciudadano fuese el factor determinante de la victoria o derrota de los candidatos. Las verdaderas luchas por la presidencia o por las gubernaturas en esos 60 años no tuvieron lugar entre los diferentes partidos sino que se libraron en el interior de un solo partido, el del gobierno, y su resultado no dependió de los votos sino de un proceso previo, de la negociación entre las diferentes facciones que conformaban ese partido. Los procesos de sucesión presidencial del periodo siempre confrontaron entre sí a segmentos de la elite gobernante, generalmente miembros del gabinete, pero en todos los casos quien tuvo la última palabra fue el hombre fuerte que en cada época encabezó la coalición que controlaba el gobierno. En 1934 ese gran elector era un expresidente y general, Plutarco Elías Calles, quien ya no podía pretender su reelección por prohibirlo la constitución, pero, sobre todo, porque los líderes que le rodeaban también se consideraban aspirantes a la presidencia y podían retirarle su apoyo. Si en 1934 la decisión final de hacer de Cárdenas el candidato del partido del gobierno y, por tanto, el seguro ganador, la tomó Calles, en los siguientes 60 años ese papel lo desempeñaría el presidente que terminaba su mandato. Y, con algunas variantes, ese procedimiento tendería a repetirse en los estados, donde por regla general los gobernadores salientes jugarían un papel central en la selección del sucesor. Sin embargo, aquí conviene aclarar que 1934 fue justamente el último año en que el partido del gobierno no operó según las directrices del presidente de la República, el general Abelardo Rodríguez, sino justamente de acuerdo con los deseos de quien antes, en 1932, había hecho presidente sustituto al propio Rodríguez y ese era Calles. Y es que a raíz del asesinato de Álvaro Obregón en 1928, cuando ya había sido electo presidente por segunda vez, Calles logró negociar en el interior del gobierno la crisis y consiguió mantener el control del ejército y de los gobernadores y a partir de ese momento se comportó como el verdadero jefe del grupo que controlaba la vida política de México. El grueso de los jefes militares, de los dirigentes de las organizaciones obreras y campesinas y de los caciques regionales, aceptaron que Calles, a quien llamaron entonces jefe máximo de la Revolución Mexicana, negociara los complicados equilibrios entre los grupos y fuerzas de la familia revolucionaria y en la práctica desempeñara el papel de jefe del gobierno y del Estado. Esta coexistencia de un presidente formal, pero sin poder real, y de un jefe máximo que sin cargo oficial alguno tomaba todas las decisiones importantes, era una anomalía política que no se podía prolongar por tiempo indefinido y sería justamente Cárdenas quien le pondría fin. Por otro lado, y como se verá más adelante, aún tomaría tiempo para que el mecanismo de sucesión presidencial manejado desde la presidencia funcionara sin grandes contratiempos. Y es que hasta 1952 siempre hubo descontentos dentro del grupo gobernante que desafiaron abiertamente la decisión del presidente sobre quién debía sucederle. Esta rebeldía produjo turbulencias e incluso incidentes violentos. En cualquier caso, mientras este sistema se mantuvo hasta casi el final del siglo XX, el resultado de los procesos electorales fue siempre el decidido por el presidente en turno y no por la voluntad de los votantes. Pero volvamos a 1934. El marco formal dentro del que se dio la elección del general Cárdenas fue el construido por el PNR, el gran partido que se había gestado al final del gobierno de Calles y que oficialmente nació en marzo de 1929, y que desde el inicio agrupó y controló a casi todos los actores políticos importantes a nivel nacional y regional, lo mismo miembros del gabinete que caciques, jefes militares, dirigentes de partidos ya existentes, líderes sindicales y campesinos, gobernadores, etc. Si se decían identificados con el discurso de la revolución mexicana eran aceptados en el flamante PNR. Por eso fue Calles quien en 1933 optó por Cárdenas como candidato del partido del gobierno para el sexenio 1934 a 1940 y esa candidatura fue aceptada por el mundo político sin chistar, al menos públicamente. El anuncio de la candidatura de Cárdenas anuló automáticamente las aspiraciones presidenciales de otro general igualmente cercano a Calles, Manuel Pérez Treviño, que debió acatar la decisión del jefe máximo y conformarse con ser el coordinador de la campaña electoral de su rival, Cárdenas. El documento que Cárdenas como candidato del PNR presentó en diciembre de 1933 como proyecto de gobierno para 1930 y 4 a 1940 se conoció como plan sexenal. La idea central de esa plataforma electoral elaborada con la anuencia de Calles y con la participación de la cúpula del PNR, era proseguir con las metas de la revolución mexicana, acabar con el latifundio llevando a cabo la reforma agraria, modernizar el campo donde vivía y trabajaba la mayoría de la población, impulsar la organización sindical de los trabajadores, ejercer un mayor control del Estado sobre la explotación de los recursos naturales, tierras, aguas, petróleo y minería, y poner en marcha un sistema de educación pública con una orientación racional y socialista, entre otros puntos. Se trató de un documento muy progresista, pero muchos de quienes lo leyeron dudaron de su puesta en marcha ya que el general Calles y su grupo más cercano estaban cada vez más dedicados a velar por la expansión y consolidación de sus crecientes intereses empresariales particulares que a impulsar cambios sociales y económicos como los propuestos en el plan sexenal. Según las cifras oficiales, Cárdenas asumió la presidencia con el respaldo del 98.2% de quienes acudieron a las urnas, lo que dejó a los tres candidatos rivales, todos ellos también surgidos de las filas revolucionarias, como meros contendientes simbólicos. Una vez en el poder, Cárdenas emprendió una operación política inesperada, espectacular y arriesgada, con el apoyo de los militares con mando efectivo de tropas y de una parte del movimiento obrero se deshizo sin violencia de ese poder tras el trono que era el general Calles, que terminó exiliado en Estados Unidos por el resto del sexenio. De esta manera y a partir de 1935 Cárdenas fue de derecho y de hecho el líder político indiscutible de México. Ya sin la sombra del jefe máximo, el presidente procedió rápidamente a marginar a los calistes duros dentro del PNR, en el ejército, los gobiernos estatales, el Congreso y en los sindicatos y se lanzó de lleno a poner en práctica lo enunciado en su plan de gobierno. La reforma agraria se hizo realidad para los campesinos a los que se entregaron 18.8 millones de hectáreas y, al finalizar el sexenio, el 55% de la producción agrícola del país ya provenía de los ejidos. Esos ejidatarios fueron encuadrados en una gran confederación nacional campesina y, además, varios miles de ellos fueron reclutados para formar las defensas rurales, cuerpos paramilitares que deberían defender tanto a sus ejidos como al gobierno. Como parte de la política agraria se creó en 1936 un departamento autónomo de asuntos indígenas para examinar las condiciones sociales específicas de las razas autóctonas y empezar a resolver sus problemas derivados de ser los mexicanos con las peores condiciones de vida. El impulso a la educación pública fue un rasgo característico de los primeros gobiernos de la Revolución. Lo peculiar del cardenismo fue el enfoque socialista que se le dio a esa enseñanza para que sirviera como instrumento para combatir el fanatismo religioso, destacar la naturaleza explotadora del sistema capitalista y proveer a los niños de un medio para lograr, en palabras del presidente, una mejor concepción de sus deberes para con la colectividad y los prepara, ra, para la lucha social en la que habrán de participar. En el mundo rural la educación básica se expandió y por tanto el sistema de escuelas normales, a las que se llamó escuelas regionales campesinas, también. En las zonas militares surgieron las escuelas hijos del ejército, que combinaban la enseñanza primaria con educación agrícola, y en materia de educación superior con orientación popular el gobierno creó en 1936 el Instituto Politécnico Nacional, que reclutó a más del 70% de su alumnado entre las clases populares. Naturalmente, la oposición de la iglesia y los grupos conservadores a este tipo de educación fue feroz y en ocasiones pasó de la crítica a la acción. Alrededor de dos centenares de maestros rurales fueron asesinados durante el gobierno de Cárdenas, como parte de la resistencia a la educación socialista. Rasgo distintivo del cardenismo fue un abierto apoyo a la expansión del sindicalismo. En 1936 se dio forma a una nueva central sindical identificada plenamente con Cárdenas, la Confederación de Trabajadores de México. Poco después, en 1937, el gobierno nacionalizó los ferrocarriles y entregó su administración a los propios trabajadores, decisión que finalmente no corrió con suerte, pues ante lo complejo de la administración del sistema y con la anuencia de los propios trabajadores, a fines de 1940 el gobierno se hizo cargo de la red ferroviaria nacional. En este caso la administración obrera simplemente fracasó porque la organización sindical no tuvo la capacidad de gestionar la complejidad de un servicio imprescindible para la nación en su conjunto. Con la industria petrolera sucedió lo contrario. A raíz de un enconado conflicto laboral entre un recién fundado, 1935, Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y las varias empresas extranjeras que operaban esa industria, el 18 de marzo de 1938 el presidente leyó en la radio un documento que, literalmente, sorprendió a la opinión pública nacional e internacional, el decreto de expropiación del conjunto de las empresas petroleras que en buena medida eran subsidiarias de poderosos consorcios internacionales. En este caso se asimiló la elección de los ferrocarriles y desde el primer momento la administración de la industria quedó en manos del gobierno. La expropiación del conjunto de las empresas petroleras llevó al gobierno a crear una gran empresa estatal, Petróleos Mexicanos, Pemex, para controlar la industria y se dispuso a resistir la presión política de los países de origen de las empresas, básicamente Estados Unidos y Gran Bretaña, y el boicot económico internacional que organizaron en su contra los consorcios que entonces dominaban el mercado mundial de hidrocarburos. En un primer momento los expropiados confiaron que su red internacional de intereses políticos, económicos y de desarrollo tecnológico obligaría más pronto que tarde a un país débil como México a anular la medida expropiatoria, como efectivamente ocurrió en la misma época con la incautación de las propiedades de la Standard Oil en Bolivia. En México no sería el caso. Las empresas petroleras expropiadas movilizaron a los compradores del combustible mexicano en el mercado internacional y a los proveedores de equipo e insumos que necesitaba Pemex para extraer, refinar y transportar su combustible para realizar un boicot al petróleo mexicano. Sin embargo, con el concurso de los trabajadores del sindicato petrolero y de técnicos mexicanos, y aunque disminuyeron producción, refinación y exportación, la industria no se paralizó. Muy pronto el mercado interno absorbería el grueso de la producción y no faltó la naviera internacional que desafiara a las grandes empresas internacionales y por una buena ganancia aceptara llevar combustible mexicano a mercados europeos, como los de Alemania o Italia entre 1938 y 1939, especialmente porque México aceptó que su combustible se pagara no necesariamente en divisas sino con productos de esos países. Las petroleras expropiadas alegaron que si México no les compensaba de inmediato por el valor justo de sus instalaciones y de sus yacimientos, entonces lo que habría hecho no sería expropiar por utilidad pública sino simplemente confiscar, lo cual iba en contra del derecho internacional. Desde el inicio México argumentó que se proponía pagar lo que había tomado, pero que lo haría a plazos como lo preveían sus leyes, y que lo haría pagando en especie, es decir, con petróleo. Ambos términos fueron rechazados por las empresas salvo por una, la Sinclair de Capital Norteamericano, y eso permitió al gobierno mexicano argumentar frente a Estados Unidos, con Inglaterra la relación diplomática ya estaba rota, que los intransigentes eran el resto de las petroleras. La presión diplomática sobre México disminuyó un tanto y no solo por el acuerdo con la Sinclair, sino porque lo que iba en aumento era la tensión entre las grandes potencias, lo cual pronto desembocaría en la Segunda Guerra Mundial. El choque entre los grandes llevó a que el problema mexicano perdiera importancia relativa en las capitales de los países interesados en el problema. Al final, serían los gobiernos mexicanos posteriores al de Cárdenas los que llegarían a un arreglo con las autoridades de los países sede de las empresas petroleras sobre los términos de la compensación. El primero fue con Washington y se firmó durante la Guerra Mundial y el segundo con Londres, al inicio de la posguerra. Lo más significativo del conflicto por el control del petróleo mexicano, un recurso natural estratégico y no renovable, fue que el interés de México, definido por el presidente Cárdenas, se impuso sobre el interés de un conjunto de poderosos consorcios multinacionales apoyados por dos grandes potencias. Ahora bien, como ya se apuntó, no debe perderse de vista que Cárdenas supo aprovechar muy bien lo favorable de la coyuntura internacional. La Segunda Guerra Mundial hizo que conviniera al gobierno de Estados Unidos y sus aliados preservar una relación de cooperación con México y América Latina, al menos mientras estuvieran empeñadas en su lucha mortal contra el llamado eje Alemania-Italia-Japón. Fue también en el agitado y decisivo año de 1938 cuando Cárdenas pudo transformar al partido del gobierno, el PNR, en otro aún más fuerte, el PRM, partido de la Revolución Mexicana. El primero había sido pensado un decenio atrás como solo un partido de cuadros, es decir, uno conformado básicamente por políticos profesionales. En contraste, el nuevo, el PRM, fue concebido como un partido de grandes masas agrupadas en torno a los intereses más beneficiados por las políticas sociales del gobierno y que debían servir de apoyo al régimen más las Fuerzas Armadas. Los tres sectores que conformaron al PRM fueron el Campesino, Confederación Nacional Campesina, el Obrero, Confederación de Trabajadores de México, y otros sindicatos y el Militar, el Ejército. Nunca había habido en México una organización política tan amplia y tan controlada desde un centro de poder, la Presidencia de la República. La Segunda Guerra Mundial estalló en septiembre de 1939. México no sería un actor importante en ese terrible conflicto armado, pero tampoco se mantendría neutral, como había sido el caso durante la Primera Guerra Mundial. De tiempo atrás y a raíz de la Guerra Civil Española, 1936 a 1939, de la invasión italiana a Etiopía o la japonesa a China, México había condenado a los países agresores. Esa posición contra países agresores hizo que desde el inicio del nuevo conflicto mundial México mostrara su preferencia por las fuerzas contrarias a la Alemania nazi y sus aliados. En los primeros años de la Guerra Mundial y hasta inicios de 1942, el gobierno mexicano se mantuvo formalmente neutral, pero no la opinión pública que desde el inicio tomó partido y dividió sus simpatías. Una parte se inclinó por los países del eje Berlín-Roma-Tokio y la otra por Inglaterra y Francia, a los que más tarde se unirían la Unión Soviética y Estados Unidos. Cuando tuvieron lugar las elecciones de 1940, las divisiones políticas tanto en los círculos del gobierno como en la sociedad en general eran muy pronunciadas. Para evitar que la confrontación desembocara en violencia, el ejemplo de la Guerra Civil Española estaba muy vivo en México, el presidente Cárdenas optó por no apoyar como sucesor a su amigo, paisano y correligionario, el general Francisco J. Mújica, un revolucionario destacado desde su participación en el Congreso Constituyente de 1916 a 1917 y que se proponía ser continuador del cardenismo. No hacer a Mújica presidente fue el precio que Cárdenas debió pagar para neutralizar las crecientes fuerzas conservadoras que ya veían en otro general, en Juan Andrío Almazán, al líder que desde la derecha frenaría y revertiría las reformas cardenistas. Y es que Almazán no solo tenía las simpatías de la derecha mexicana, sino que contaba con fuertes apoyos dentro del ejército. Fueron esas las circunstancias que orillaron a Cárdenas a decidir que su sucesor fuera un político moderado, apaciguar a la derecha disminuiría las posibilidades de un nuevo estallido de violencia. Fue por esa razón que el secretario de Defensa de Cárdenas, el general poblano Manuel Ávila Camacho, asumió la presidencia de México en diciembre de 1940 y con ello las transformaciones sociales profundas asociadas con la Revolución Mexicana llegaron a su fin. Como se esperaba, el gobierno de Ávila Camacho poco a poco se apartó de la ruta política cardenista. El entorno internacional, centrado plenamente en la guerra mundial, facilitó ese viraje al justificar que Ávila Camacho demandara una pausa en los reclamos sociales, de clase, para supuestamente dirigir toda la energía del país en apoyo de las fuerzas que combatían contra los enemigos de la democracia. Cuando Ávila Camacho asumió la presidencia, Francia ya se había rendido a los alemanes, y aunque la batalla de Inglaterra, el intento alemán por lograr el dominio aéreo como preludio de la invasión de las islas británicas, había sido ganada por los ingleses, en la Europa continental y en el norte de África los ejércitos alemanes y sus aliados iban de victoria en victoria. En 1941 el teatro de la guerra se extendió a la Europa del Este con la invasión alemana de la Unión Soviética. En Asia, al conflicto sino-japonés se sumó la declaración de guerra de Estados Unidos a Japón tras el ataque de este a la flota norteamericana en Hawái y el Pacífico se convirtió en un amplio frente de guerra. Para mayo de 1942, y tras el hundimiento de dos buques petroleros mexicanos por submarinos alemanes, México abandonó su posición de neutralidad y se declaró en estado de guerra con Alemania y sus aliados, Italia y Japón. Poco antes de la declaración del estado de guerra, el expresidente Cárdenas, que como miembro del ejército se encontraba en retiro, fue llamado por Ávila Camacho al servicio activo y en diciembre de 1941 debió hacerse cargo de la amplia y recién formada región militar del Pacífico con sede en Ensenada, Baja California. Antes de un año, el 1 de septiembre de 1942, el general Cárdenas fue nombrado secretario de la Defensa Nacional. Si al dejar Cárdenas la presidencia el cardenismo como fuerza impulsora del cambio social empezó a perder impulso, el cardenismo como fuerza nacionalista volvió a operar durante la Segunda Guerra Mundial. Y es que por un lado el general Michoacán no era una garantía para Estados Unidos y sus aliados de una oposición mexicana al expansionismo alemán, japonés e italiano. Pero, por otro lado, su decisión de expropiar la industria petrolera fue interpretada entre el público mexicano nacionalista como una garantía de colaboración con la potencia vecina del norte, pero sin subordinación. Y así fue. En materia militar México aceptó que Estados Unidos instalara estaciones de radar en Baja California como defensa contra Japón, pero a condición de su manejo conjunto. Como no se pudo llegar a un arreglo similar en materia de bases navales y aéreas, éstas no se construyeron como deseaba Washington. Por otra parte, y venciendo fuertes resistencias internas, el gobierno mexicano implantó el servicio militar obligatorio, pero nunca se intentó enviar a sus conscriptos a los teatros de guerra y únicamente despachó un escuadrón de aviones de caza al Pacífico, conocido como el Escuadrón 201. Sin embargo, México aceptó que sus ciudadanos que vivían o trabajaban en el vecino país del norte pudieran ser reclutados en Estados Unidos por el ejército norteamericano y que braceros mexicanos fueran contratados para trabajar en los campos agrícolas o en el mantenimiento de las vías férreas en Estados Unidos. A punto de concluir el conflicto mundial, en agosto de 1945, el general Cárdenas renunció a la Secretaría de Defensa, pues su presencia en ese puesto había dejado de ser indispensable y retornó a la vida civil y a una actividad política de bajo perfil aunque nunca interrumpida. Como ya se advirtió, durante los años de la Segunda Guerra Mundial el conflicto se esgrimió como el gran argumento para no continuar con las reformas sociales y dar prioridad a una política de unidad nacional que suspendiera las pugnas entre izquierda y derecha. Esta unidad de los contrarios, supuestamente temporal, quedó simbolizada en septiembre de 1942 con la aparición en el balcón de Palacio Nacional de todos los expresidentes, incluyendo a los distanciados Calles y Cárdenas, con el presidente Ávila Camacho. Al final, esa tregua ideológica se intentaría convertirla en permanente en detrimento de los intereses de los sectores populares y que eran la razón de ser del cardenismo. Para la elección de 1946 el cardenismo seguía siendo una fuerza política importante, y para asegurar su desaparición definitiva la derecha decidió apoyar la candidatura de uno de sus adversarios notorios, la de Ezequiel Padilla, secretario de Relaciones Exteriores y personaje que había sido parte del círculo de Calles. Una razón por la cual Padilla y sus seguidores consideraban viable su candidatura era que Padilla se consideraba el arquitecto de la Alianza de México con Estados Unidos durante la guerra, enemigo de Cárdenas y que, además, contaba con las simpatías abiertas del embajador norteamericano, George S. M. Smith. Sin embargo, quizá por esas razones, Ávila Camacho optó por un conservador menos controvertido, por el secretario de Gobernación, el veracruzano Miguel Alemán, un político no identificado con la izquierda, pero en apariencia no muy cercano al gobierno de Washington. El cardenismo consideró un logro su veto a Padilla y por ello aceptó que Alemán fuera el candidato del PRM, pero que en adelante se denominaría Partido Revolucionario Institucional, PRI, y que sustituyó al sector militar por uno civil diseñado para encuadrar a organizaciones de clase media y al que se denominó popular, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares o CENOP. Sin grandes problemas el aparato electoral del gobierno declaró ganador a Miguel Alemán, un civil veracruzano, es secretario de Gobernación e hijo de uno de los generales revolucionarios, no particularmente destacado, al que se le atribuyó el haber recibido el 77.9% de los votos contra el 19.3% reconocidos a Ezequiel Padilla y su efímero Partido Demócrata Mexicano. Al iniciarse el sexenio de Miguel Alemán también se instaló como eje de la política mundial una nueva y peculiar guerra global, la llamada Guerra Fría. Este conflicto llevaría a un enfrentamiento sistemático por más de 40 años de dos bloques de países encabezados por Estados Unidos y la Unión Soviética, respectivamente. Ambas eran potencias atómicas y por ello evitaron un choque frontal, pues bien sabían que una guerra entre ellos terminaría por su destrucción mutua, sin ganadores. En este contexto, el gobierno de Miguel Alemán optó por construir una relación de gran cercanía con Estados Unidos, lo que le llevó a marginar y reprimir a las corrientes y organizaciones de izquierda. Una consecuencia de esta política fue el esfuerzo sistemático del gobierno mexicano, apoyado por el norteamericano, por disminuir al máximo la influencia del cardenismo dentro del PRI y en la vida política de México en general. La reforma agraria casi se detuvo y un buen número de grandes propietarios privados echaron mano del recurso de amparo y de los certificados de inafectabilidad ganadera y agraria para impedir nuevas expropiaciones. Las huelgas, tan frecuentes en el cardenismo, fueron abiertamente hostilizadas por el gobierno, la huelga de 1950 de los mineros de Nueva Rosita, Coahuila, contra la Azarco se convirtió en símbolo de la dureza del presidente alemán contra los sindicatos, y el discurso anticomunista se volvió sistemático en los medios de comunicación masiva, todos bajo vigilancia del gobierno. Para mediados del siglo XX el expresidente Cárdenas mantenía un perfil discreto en el escenario político nacional, pero seguía recorriendo el país, sostenía contactos con movimientos políticos nacionales de izquierda, e internacionales pacifistas y antiimperialistas, recibió el premio Stalin de la Paz en 1955, y viajó a La Habana a mostrar su solidaridad con la revolución cubana. En ocasiones incidió de manera indirecta pero efectiva en contra de los contratos que se dieron a empresas norteamericanas para volver a los campos petroleros mexicanos o contra los rumores propalados por quienes exploraban la viabilidad de la reelección de Miguel Alemán. Con igual discreción, el expresidente actuó ante instancias gubernamentales en favor de perseguidos políticos y aceptó el ofrecimiento para ser vocal ejecutivo de la cuenca del río Tepalcatepec entre 1947 y 1958 y posteriormente, en 1962 y hasta su fallecimiento en 1970, de la cuenca del río Balsas. Esas responsabilidades facilitaron que el expresidente siguiera en contacto directo con la población de esas regiones, mediara en sus demandas ante los gobiernos locales y federal y mantuviera vivo el espíritu cardenista. El general Lázaro Cárdenas falleció el 19 de octubre de 1970 a la edad de 80 años y reposa en el monumento a la Revolución Mexicana en la Ciudad de México. La esencia de la política que el presidente Cárdenas puso en marcha entre 1934 y 1940, y que como expresidente mantuvo hasta su muerte pese a lo adverso de un entorno dominado por los valores y visiones de la Guerra Fría, fue poner el poder del gobierno al servicio de los intereses de las clases mayoritarias, campesinos, indígenas y obreros, históricamente sometidas a los de minorías privilegiadas. El objetivo de esa política era doble, transformar las condiciones materiales de vida de esa mayoría y políticamente colocarla como centro del proyecto nacional. Finalmente, en el ámbito internacional el cardenismo significó el rechazo a las políticas imperialistas de las grandes potencias y la primacía de la soberanía nacional frente a los intereses externos.